...alsados y versus jeans. Uh, versus jeans, que me viste día a día. Canta, sí. Acá tenemos versus jeans, pueden buscarlo también por las redes sociales que tienen una marca de ropa, una colección divina. Bueno, la mayoría de la ropa que yo uso es de ahí. Así que se la sumo de... Carísima, 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 carísima. Vamos con el próximo participante, Caterina. Bueno, y ahora llega el turno de recibirlo a él. Que es el que viene con muchísima expectativa para este concurso. Él quiso participar de talentos de tele internacional para perder su miedo y para dedicarse a lo que a él le gusta. Así que recibimos al genio de Eduardo Tellis. Un aplauso, Eduardo. De las tierras canelones viene, Eduardo. Tranquilo, me olviden, soy costado. Si te digo tranquilo, te estoy mintiendo. ¿Qué te dirá? Esa es paz. Sí, está mi novia, las hijas y mi primo creo que está también. Y está, vamos a quedar. Excelente. Bueno, también recordarles que Eduardo me está representando al... ¿Querés comentarlo tú, hermanos que asiste? ¿No? Bueno, él está también participando de lo que es este... Bueno, su beneficio. Es de hermanos que asiste que es un... ¿Es un mereterón de qué zona? De la ciudad. Es verdad que es de tu zona. Barrio Benisco. Así que bueno, por allí también por las redes sociales pueden obtener el video de Eduardo. ¿Sacate esos claros, Eduardo? ¡Marrio, Eduardo! ¡Por favor! Y que vamos a darle un poquito de conversación, que se sienta ligero. No, voy a primera vez que lo hago. Su primera vez. Bueno, ahora sí, estamos prontos entonces. Comenzamos con Eduardo. Gracias. 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 Eduardo. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Eduardo. Qué increíble. Qué soltante. Precioso. ¿Cómo te sentiste? Bueno, esa era la idea entonces. Bueno, ahora le damos el turno al genio de Rodrigo Fernández. ¿Escuchó? Perfecto. Eduardo, noté que te fascinaste para que te tenía que dar la devolución. Bueno, se notaron los nervios, pero también se notó que le pusiste mucho sentimiento, mucha garra, y eso a mí, más que capaz que los nervios te jugó una mala pasada, a mí me llegó ver el sentimiento muy bien vestido, muy bien bloqueado, así que para adelante y esto es un aprendizaje y es venir a disfrutar, ¿verdad? Impeccable. Muchísimas gracias. Por favor. Eduardo. Muchísimas gracias. Está bastante bien el jurado. El jurado sí que le pasa, está tímido. Igual le toca a Coronel acá tumbar. Ay, ay, ay. Bueno, a ver si Coronel me los incentiva. Bueno, ahora sí. Lo voy a presentar a él, que creo que, no sé, la mitad de toda la gente que tenemos allá arriba, viene ahora a él. ¡Buenos días a la partea! ¡Iluminame ahí la partea! ¡Iluminame, por favor! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Así. Vamos a empezar con él. Él es de Canelones, de Ciudad de la Costa, y representa el proyecto Huellas, que consiste en repartir comida a gente en situación de calle a la hora de la noche, y es un movimiento de entacurú. Así que vamos a recibir al un gran Fabián Escobar. ¡Fabial! ¡Fabial! ¡Bienvenido, Fabián! ¡Fabial, bienvenido, Fabián! ¡Fabial, bienvenido! ¡Fabial, bienvenido! ¡Fabial, bienvenido! Bueno, un éxito, Fabián. También otro de los participantes también súper queridos de... 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 de esta gala. La verdad que, bueno... Y se vieron a montar el bluquete, aparte. Y toda la gente del trabajo. Exactamente. Te trajiste todo del trabajo. Se trajo todo. Buenísimo. Estás nervioso, tranquilo. ¿Cómo estás sentido? Si querés que te mientas, te digo que no estoy nervioso. ¿Estás nervioso o no estás? Estoy un poquito nervioso. Hay que sacar más nada, Fabián. Oye, se tira de disfrutar, Fabián. ¿Qué le vas a cantar? Voy a cantar un tema de Marc Anthony. Buen amor se da. Muy bien. ¿Estás pronto? ¿Ya? ¿Estás preparado? Carabésimo. Bueno, vamos adelante entonces. Arriba. Éxito, Fabián. ¡Arriba, Fabián! ¡Bravo, Fabián! ¡Bựcado! ¡Bes paradox Pokémon! ¡Por favor porque estoy encontrando la otra vez antes. Bueno, es que lo voy a tomar el camino importante, básicamente. Estos habitaciones甚麼 es todo. Deimiento, los habitables de mantener lo derecho. Menos Estos habitantes, Integral y activos, Regalos, CRF, Gracias. En tu vida, y llores tanto lejos de ti, y voy a haber perdido a tu lado, buscando en tus trazos y cantos venidos. Por amar, por amar, cuantas veces la vida se da. Por amar, por amar, cuantas veces la vida se da. ¡Fabián! 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 Gracias. ¡Fabián! 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 Bueno, ahora sí, Fabián, cortamos con un poquito de ruizura que quiero presentar a Diego Bonomé para tu devolución. ¡Fabián! ¡Fabián! Buenas tardes para todos Buenas tardes Vi, trajiste bastante gente por ahí Bueno, me gustó Yo perdón Un poquito más alto nos escuchas Me gustó Estuvo bastante Afinado Creo, dudé en algunas partes Dudé, les dije no Tampoco es como yo digo siempre tirar flores Pero dudé en algunas partes De afinación o los tornos de más Pero me pareció bien A la gente le gusta También yo digo que también está el voto de la gente Y la cara que le pone Lo que transmiten ustedes El look está muy bien ¿Esta camisa la compran acá? No, no te voy a decir dónde Muy bien, muy bien Eso ya se dice No como yo le dije A ver, son chistes Viste en el poco en el sal Buenas lucimentos No, pero muy bien Te felicito Y bueno, te espero Que puedas llegar Más adelante Bueno, muchas gracias Gracias Un genio, muy bien Buenas noches Buenas noches Acá teníamos una ropa Para ver una idea Muchas gracias a todos Porque están haciendo un buen labor El equipo Exacto Exacto Te quiero que me cuentes un poquito Porque necesito saber Porque va a haber tres primeros premios Exacto ¿Verdad? Bueno, quiero saber Y te lo voy a dejar para el último Igual, al tercer premio Que me lo cuentes vos Pero quiero contarle a la gente Que el primer premio Al ganador Va a ser representado Y va a filmar con la productora Hazza Music Bueno, gracias también a los premios Que tienen como beneficio Nuestros participantes Es que hoy están aquí Es el sueño de muchos Muy bien Y además Macro Mercado Nos va a brindar un voucher En alimentos Para la institución Beneficada Exactamente Es un beneficio Que estamos otorgando De parte del evento Así que Felices por poder otorgarlo también Bueno, y el segundo premio Acá todo el mundo va a ganar Acá tenemos todo Tenemos premios Todos nos vamos contentos Sí, sí, sí Con la productora La Ronda Music Exacto Para tener una producción Con ellos ahí Así que fuerte el aplauso Para la Ronda Music También Para la gente que ha conocido Es que estemos en el momento Que tenemos Bueno, y contando vos El tercer premio Bueno, el tercer premio ¡Uh! Carísimo Carísimo, sí, exactamente Así que bueno Después que tenemos Diez seleccionados De esta instancia Y diez de la próxima Van a quedar veinte Para una semifinal Ahí comenzamos Por lo que es la votación A través de los números Del canal 10 Van a ir al programa De MTU Donde se los va a entrevistar Los van a ser conocidos Obviamente Bueno Y que todo el público Después pueda votar A su favorito Entonces allí El ganador De ese beneficio A través del voto popular Se va a ganar Un viaje a las Cataratas Del Iguazú Con todo pago ¿Qué te parece? De robo turismo De robo turismo Por favor Acá tenemos A representante De lo que es De robo turismo Agencia de viajes Muy bien Contento por eso Contento por eso La idea es brindarle Todo lo que nos quede Al alcance En nuestras manos Y lo vamos a brindar A los participantes Que participan con nosotros Todo el mundo se va contento Exactamente Bueno Vamos a presentar A la próxima participante De Caterina Sí Bueno Arrancás tú o arrancó yo Arrancás vos querida Muy bueno Entonces la vamos a presentar A ella Esa hermosura Ella es de Montevideo Ella es de Montevideo Representa el merendero Estrella de Oro Su canción a realizar El cielo es el límite Así que recibimos Con un fuerte aplauso A Fernanda Dervis Bienvenidos a Fernanda A la que nos encontramos A vos A vos A vos A Dios A la mía 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 Sí Ella es una divina Te estabas contando En camarín Que no te animabas Y hoy te animaste Sí Siempre tuve París presídico Hoy se te está yendo Hoy se te está yendo Hoy son todo soltura Alegría y felicidad ¿Sí? Sí Sí Estoy feliz Y agradezco A cada uno de mis amigos Familia Que me vinieron a apoyar A mi profesor Que me está orientando Porque yo arranqué hace poco A cantar A hacer lo que a mí me gustaba Y voy a decir Y si doy ese pasito De aprender un poquito Porque chiquitita canté Y bueno Le doy gracias A mi profesor Mauricio Le se me quedaron más Que me está por ahí ¿Por dónde está? A ver ¿Dónde estoy? Que salude El profesor Allí No Allí Es una etapa Allí El cerebro Mi hermano Mi tía Mi hijo A ver la familia Los amigos ¿Dónde están? Saluden Ahora sí Gritería Gritería Sí señor Bueno ¿Estás preparada? Sí, sí ¿Preparadísima? ¿Te dejo el micro? Bueno Entonces DJ Estamos pronto ¡Gracias!